Medir las habilidades y destrezas de la población mayor en el uso de las tabletas. Este es el test incluido en la primera fase de la aplicación informática diseñada por investigadores de la Universitat Politècnica de València para la estimulación funcional y cognitiva de pacientes con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. La prueba en la que han participado más de un centenar de personas, así como el desarrollo de la herramienta, ha sido coordinado por el Grupo de Trabajo del Campus de Alcoy, que dirigen los profesores Jordi Linares y Manuel Llorca. La PP lo que intenta es recuperar en las personas que tienen una enfermedad degenerativa, intenta que esos problemas cognitivos vayan retrasando y por lo tanto, la aplicación lo que intenta es recuperar ciertos tipos de movimientos que la enfermedad va degenerando, tan mentales, tan trabajando la mente, como también trabajando ciertas habilidades en las manos, en el movimiento natural de las personas. La herramienta diseñada recrea de manera virtual el día a día del paciente y se centra en aspectos claves como el autocuidado, las tareas domésticas, la compra o la alimentación. Con la finalidad de ayudar a la rehabilitación funcional del paciente en la ejecución de estas actividades, la aplicación propone una serie de ejercicios con un grado de dificultad adecuado al nivel cognitivo del enfermo. Los doctores Jorge Santonja y José Manuel Molto se han encargado de liderar la parte médica del proyecto. Portem molt de temps buscant és alguna manera d'estimular a les persones en debensa. I fins ara s'ha fet bàsicament en forma de fitxetes, en forma de treballs, en molts casos relativament molt bàsics. I a més, funció per funció. La nostra intenció des de l'inici ha sigut, en lloc d'anar funció per funció, anar a buscar estimular i reactivar activitats de la vida diària. La aplicación, que dispone de una interfaz multitáctil e intuitiva, està adaptada al perfil del usuario mediante la utilización de elementos reales cotidianos. A més, permite el registro i la monitorización de toda la actividad del paciente per a su posterior anàlisis. Creiem que és una aplicació que amb mínimes modificacions pot servir-nos per a moltíssimes malalties neurològiques especialment, però és possible que no són les neurològiques. N'hi ha moviments, n'hi ha activitats, n'hi ha coses que és possible que per rehabilitació de membres que han tingut problemes o coses així, també en el futur poderà ser. Concluïda la primera parte del proyecto, se pasará a una segunda que incluirá los diagnósticos clínicos y la posterior personalización de la aplicación.